Bueno, qué decir de Praga. Este es el viaje que hice desde Berlín, en tren. Recuerden que tenía el abono del Euro del Paz. Praga es preciosa. Todo me pareció lindo. Es muy colorida. Hay mucha gente. Lo único en los lugares, digamos, turísticos es casi imposible, ¿no? Como el Puente de Carlos. Pero es una ciudad luminosa, muy, muy poética, llena de barrios pequeños. El barrio judío, el Malastrana, que hay cafecitos, hay restaurancitos chiquitos. Tiene muy, muy buena gastronomía. Y lo que es fundamental es que es muy barato. O sea, con respecto al resto de Europa, es la mitad. O sea, se puede comer por 10 euros. La moneda de ellos es la corona. Pero es muy sencillo manejarse. Esta es la Plaza Wenceslau, que es una plaza enorme, enorme. Es como una avenida, una gran avenida. Y un boulevard en el medio. Este es el metro. Yo, por supuesto, que tenía un abono de esos que saco habitualmente, para moverme libremente en tranvías, en el metro. Esto es fantástico. Esto se los voy a recomendar porque no sé de dónde lo saqué. Pero a la entrada del Puente de Carlos, el famoso, hay una torre. Bueno, está medio tapada la entrada. Pero hay una pequeña entrada. Hay que entrar, pagarse 3 euros, subir 138 escalones, despacito, y aparece esto. Es muy poca gente la que lo hace, la que se da cuenta de qué es la entrada. Yo me había informado. Bueno, estos son árabes que, no sé si son árabes, pero tienen esa costumbre de estar ahí agachados, rezando y ponen la mano. Bueno, este barrio se llama Malastrana, que es realmente muy lindo. Es el mismo que va camino al castillo. Este es el muro John Lennon que, bueno, acá no ven nadie, pero alrededor mío había 200 chinos, 300 londineses. Estaba repleto. No sé cómo encontré ese pedacito. Los típicos candados de los enamorados. Este barrio, que les decía, bueno, estos son los chinos. Este chino parece estar demasiado concentrado, digamos, en otra cosa, no tanto en la foto. Todos los... Es una fiesta para los ojos. Este es la casa danzante, que es de Frank Gehry, que es un loco, la verdad, como arquitecto es maravilloso. Y esto... Esto es el biselec, que quiere decir colgado. Es muy divertido. Bueno, y esto... Del Po... Del Po... En plena... En plena Praga, una ficha enorme con Del Potro en el centro. Estos son todas, este... Esta es una callecita que voy camino a... Estas son las vistas camino al castillo. Realmente muy, muy lindo. Esto, después llegué... Fui dos veces, una de noche, una de día. Estaba cerrada de noche. Esta es la catedral, que de noche tenía esta vista. Muy, muy linda. Esto es desde enfrente, que hay un parque que se llama Lenda, que es muy, muy lindo para recorrer. Y, este, al final llega acá, que es de nuevo el castillo y la... Y la catedral de San Vito. Que esta vez entré... Es enorme. Por dentro es enorme. Hay mucha gente, lo único. Praga tiene un turismo... Tipo spam. Este es el interior del castillo de Praga. Es tipo spam Praga. Es la verdad. Hay gente por... Aparece por todos lados. Pero con este tipo de... De paisajes. Inolvidable. La cámara explotaba. Hacía ching, ching, por todos lados. En video también. Estaba con una... Estrenando una cámara. Esto, por supuesto, cuando ven algo así, son chinos. Igual que en los barrios caros. Esta es la plaza de la ciudad vieja. Muchísima gente. Guías de todos lados. Pero es muy divertido y muy... Muy pintoresco, ¿no? Bueno, estos son como comidas de Alpaso. Cervezas y esto que es... Una bomba, ¿no? Colesterol puro. Este es un típico postre. Pero también otra bomba. Esta es la calle Fina. Que desemboca en el puente de Carlos, por ahí. Está Roles. Los únicos que compran son los chinos. Pero bueno, la impresión de Praga es... Es muy linda para caminar. Es una ciudad absolutamente segura. Uno puede caminar con la cámara por todos lados. Es... Es muy, muy bonita. Y me tocó lindos días. Este me iba. Y un día de sol radiante. Pero muy, muy feliz estuve en Praga. Muy contento. Esto es desde... La torre que se llama Henry's. Que yo estaba al lado en el hotel. Y siempre servía para ubicarme. El último día encontré la torre. Abajo está... Gracias, Praga. Chao.